¿Qué pasa con la Comisión Nacional de Monumentos? Cuando ven que se está incumpliendo, le piden al municipio que paren la obra, para volver a empezar, para revisar, para ver qué pasaba. Tenemos dos árboles que, de acuerdo a lo que puede consultar en Parques Nacionales, son dos árboles que se pueden retirar. No son una especie autóctona que no hacía el ciprés que quedó dentro de la obra, que sabemos que no se puede sacar. Bueno, ¿en qué terminó? Que el municipio dijo que no iban a detener la obra. Esto lo estoy hablando, lo he hablado con la Directora Nacional de Monumentos. Que no iban a detener la obra y que, por lo tanto, no iban a seguir adelante con el financiamiento. Ahora el Intendente dice, bueno, como no podemos seguir adelante con la obra, nosotros devolvemos la plata. Ahí hay dos versiones distintas. La realidad es que hoy no tenemos los baños en el Centro Cívico, como sí tienen otros monumentos históricos. Esto no es poner palos en la rueda, esto es ver que las cosas se hagan como deben ser. ¿Cuál era una de las irregularidades que detectamos? Un muro de más de 80 centímetros que iba a sobresalir de la vereda, de la altura de la vereda, cuando tenía que haber un soterramiento. Porque nosotros tenemos que repestar la arquitectura del Centro Cívico. El Centro Cívico es de los barilochenses, es del municipio de San Carlos de Bariloche, pero la potestad sobre este monumento histórico la tiene la Comisión Nacional de Monumentos. Porque este monumento histórico es de todos los argentinos y de las argentinas. No venimos acá y hacemos lo que queremos, hacemos la obra como se nos canta. Hay un ente de patrimonio que para eso trabajó, y no lo hablo por mí, que yo soy la concejal, nada más que estoy en representación por el cuerpo en ese lugar, sino por todos los profesionales que trabajan como técnicos y que revisaron el proyecto y dijeron, esto es lo que está aprobado. Y de eso no quedó nada. Dos cosas entonces que quedan acá, y una nos parece justo que usted lo pueda responder, porque queda como esta idea de, como denunció una concejal, esto no va a estar pasando en Bariloche. Yo cumplí, primero cumplí con mi deber ciudadano. Es decir, esto está mal, nosotros aprobamos esto, y había 14 millones de pesos para esto. Entonces, él cree que por lo que yo dije, no, porque a mí me informaron de la Comisión Nacional de Monumentos, que además ya habían llamado la atención, porque no estaban coincidiendo los planos con la obra que estaban haciendo. Habían tenido una serie de reuniones por Zoom, y esto ya lo venían detectando. O sea, lo que dije yo fue la gota que rebalzó el vaso. Y si lo denuncié, que la obra estaba mal hecha, la verdad no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. Son 14 millones de pesos de la cerca del Estado Nacional, que podrían haber ido a una obra que pueda ser aprovechada por los barilochenses, por los turistas, y hoy no tenemos nada. Gracias. 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 Gracias.